Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Esta semana les vamos a relatar una historia mitológica relacionada con los almendros. Escuchen atentamente la mitología de Filide y Acamonte. El almendro es un árbol de la familia de las rosáceas. Hay dos variedades. Prunus dulcis se cultiva desde hace miles de años para aprovechar sus semillas, las almendras, como alimento y como materia prima para obtener aceite. El otro es el Prunus dulcis amara, el almendro amargo, que produce semillas que no pueden ser consumidas por su contenido en amidalina, una sustancia muy tóxica. Dentro del monumento natural Cuevas de Fuentes de León tenemos ambas variedades, en la subida al castillo y con flores de diversos colores, tanto blancas como rosas. Estas engalanan el camino hacia la fortaleza castrense. El almendro florece muy pronto, en febrero, que es cuando la temperatura empieza a mejorar y antes de que aparezcan las flores en sus ramas, la copa explota en su exuberancia de flores blancas. Los demás árboles aún tienen el aspecto yerno y sombrío del invierno, mientras éste alarde con su floración y nos anuncia la llegada de la primavera. Para entender este fenómeno, los griegos buscaron una explicación mitológica. Según la mitología, Filide, la princesa de Tracia, se enamoró de Acamonte, un joven combatiente de la guerra de Troya. Cuando ella se enteró de la destrucción de la ciudad, todos los días acudía a la costa para ver la llegada de la flota ateniense, esperando encontrar el barco de su amado. Pero este barco no llegaba. Al noveno día, de infructuosa búsqueda, la joven murió de pena, creyendo que él había muerto. La diosa Atenea metamorfoseó el cuerpo de ella en un almendro. Al día siguiente, tras la reparación de la nave que le conducía, llegó Acamonte. Pero ya sólo pudo acariciar la corteza del árbol de Filide. Ella, desde su naturaleza arbórea, respondió a su amor floreciendo de repente, sin echar hojas. Todos los años, los antiguos atenienses danzaban y celebraban festejos en honor de los enamorados, de la misma manera que los almendros siguen manteniendo su peculiar floración. El destino no es una casualidad. Es una cuestión de elección. No es algo que se espera. Es algo que se debe lograr. ¡Suscríbete al canal!